Cada año se celebra la lucha incansable de los trabajadores de todo el mundo. Se reconoce su dedicación, entrega, responsabilidad y compromiso. Hoy es un día de festejo. Haz de este primero de mayo un día fantástico. En esta noche quiero transmitirles una felicitación por el Día del Trabajo. A todos ustedes, trabajadores intelectuales, manuales, administrativos, gestores de esta universidad, en esta circunstancia un poco especial, déjenme decirles que les aprecio muchísimo y les deseo con sus familias que pasen un día del trabajo en un trabajo muy original que es en casa, pero que anuncia nuevos momentos en nuestras vidas y en nuestro mundo. Un abrazo, felicitaciones. ¡Feliz Día del Trabajador!